Hola, pues hoy estoy aquí con Daniel, que vamos a hablar de sus muchas maneras de tener iniciativas, porque él no solo hace teatro como la gente conoce, sino también hace fotografía y vídeo. Vamos a empezar con el teatro, porque el vídeo tiene relación con la fotografía, y al contrario, entonces vamos a empezar con el teatro. ¿Pues desde cuándo actúas? Pues llevo, en serio, llevo 8 años actuando en serio. Y bueno, el teatro lo llevo haciendo desde que era niño en el colegio. ¿Cuántos años tienes? Pues también 8 años... Yo tengo 20 años. Y llevo haciéndolo desde hace 8. Pues 12, tenía 12. Vale, ¿y qué le llama la atención? ¿Vas a solicitar los escenarios, empezaste a hacer teatro? A ver, a mí siempre me ha gustado mucho el teatro en plan verlo. Pero me empecé a animar, a actuar y todo eso, haciendo cosas en el colegio. Me empecé a gustarlo, me empecé a apuntarlo en el instituto, llevo el red de latino y me apunté también, y nada. Hasta hoy. ¿De qué tema lo haces? ¿Sobre qué tema actúas? ¿Sobre lo que te pongas? Claro. ¿Sobre lo que me he hecho? ¿Pero te gustan más los dramas, cómicos...? A ver, cada uno se disfruta de una manera, porque a mí me gusta mucho la comedia, hacer reír a la gente, pero luego las tragedias pues las sientes más, y como que te llegas a meter mucho más en el personaje. Más de una vez has actuado en un teatro romano. ¿Y qué se siente al actuar en un teatro romano? Porque sólo sabemos, pues, los famosos que vienen ahora para el teatro clásico de aquí de Mérida, lo que dicen, lo que sienten al actuar allí, y tú, ¿qué les puedes contar? Por lo mismo que dicen ellos, porque yo me siento afortunado, claro. Porque, o sea, a ver, a mí no me pagan por estar ahí, o sea, no me pagan por hacerlo, pero previamente me han estado enseñando y se disfruta un montón, actúa delante de miles de personas. Imagínate. Eso no lo puedo hacer casi nadie. Y luego, a la gente le cuesta llegar a actuar en el Festival de Teatro de Mérida, con lo cual. ¿Estás afortunado? Pues sí, me siento afortunado. ¿Y te pones nervioso antes de actuar y te invitas al escenario? Sí. Antes de salir siempre me miro. Siempre me entra la media. Antes de salir. La gente que está empezando me dice, pues si tú llevas mucho tiempo, ¿cómo te sigue pasando? Y yo digo, ¿qué no tiene la que ver? Antes de salir a la cena, yo me miro. Siempre. Y tienes algún truco para evitar ver nervioso. Bueno, salí a la escena y se te pasa. Eso es que has hecho todo mental. Eso es un mental. Bueno, estás hablando de actuar, pero también has dirigido obras de teatro. Pero vamos que... ¿Como ayuda? ¿O tú solo? Hice tres obras, los dos primeros años. Lo hice con ayuda de un amigo mío que se llama Mario. Y el tercer año lo hice solo y también salió muy bien. Pero a ver, no buscaré ahí que es un pedazo de obra de que te flipas. Una obra normal de un taller de teatro, de instituto y hemos hecho lo que se podía hacer. Sí. Que estaba bien. Pero ¿cómo lo teniste en ese día? Pues porque... Fue gracioso porque las dos monitoras que tuve el año anterior a hacerlo yo, se... nos recomendaron al jefe de departamento de extraescolares, a Nina. Sí. Le... Le recomendaron a Mario y a mí. Entonces, vino a llamar a Nina y nos dijo, oye que... eh... Mat y Celia nos han dicho que vosotros podríais llevarlo bien. Claro, nosotros nos quedamos. Bla. Sí. Ah, pues mejor vamos. Y nada, ese año fue genial. El segundo año ya hubo más dificultades. Se dijo que no íbamos a hacer la obra. Al final acabó saliendo. Y ya el tercer año, que lo hice yo solo, estaba a punto también de dejarlo. Bueno, por muchos factores la gente... no nos ponía mucha facilidad de... el directo y demás. Obvio, el directo es... Pero es verdad. No nos ponían facilidades. Y... Y al final salió. Igual todo. Pero tienes mucho trabajo, porque tienes que hacer casting, para coger la gente, poner papel a cada persona, elegir un... Bueno, eso es lo peor. Cuando la gente no tiene el papel que ellos querían, hay un fardo, que si no me dice otro, que si no sé qué. ¿Y cómo tenéis que elegir? Pues la obra, cambiar los papeles, poner guión... Todos son de vosotros. Sí, de hecho, el primer año el guión lo hicimos... lo cogimos de internet, pero lo traducimos nosotros. Lo traducimos por ordenador, porque lo cogimos en inglés. El segundo año, que hicimos dando la nota, lo hicimos directamente copiado de la película. O sea, lo hicimos nosotros de cero. Y el de burlesque, que es el de la que diría yo solo, también lo hice entre yo. Es que eso es mucho trabajo. ¿Y cómo llevas eso con los estudios y esas cosas? Pues si no llevaría, que he repetido dos años. ¿Qué es eso muy bien? Yo he repetido dos años, con lo cual no lo compaginaba muy bien. ¿Te dedicabas más al teatro? Sí. Mi amigo Mario lo llevaba mejor porque... No sé, estaría más a cabeza, yo qué sé. Lo compaginaba mejor y le sacó los cursos cuando había que sacarlos y se fue cuando se le tenía que ir y ya está. Y de hecho él está haciendo teatro ya profesional, porque va a pasar su tercer año de la ESAS en Sevilla y la verdad es gentil, seguro. Le envidio. Yo te voy a poner un papel y un spray, ¿eh? ¿Eh? Te lo voy a poner un papel y un spray. Sí, sí. No te acaso, eh. Y de todas las que ha actuado y ha dirigido, ¿cuáles te favoritas? De las que he dirigido, lo siento Mario, pero burlesque. Pero, o sea, fue el... A ver, que todos me han gustado mucho por alguna cosa, pero... de las que he dirigido, de las que he dirigido, porque yo casi que tampoco he confiado en mí mismo y que podía sacarlo adelante yo solo con todo lo que he hecho conllevado y al final lo saqué y es que cuando fue la última escena, yo me emocioné. Te lo pueden decir los que han actuado en burlesque que... salí llorando a saludar. Es que no me lo creía que había salido. Era como... Lo había hecho y sufrí cabrones. Ideas que ha actuado. Y... La obra me ha gustado de las que he hecho. Es que no sé decirte. He hecho mucho. Bueno, una de mis favoritas fue una que hice el año pasado que se llamaba... La Paz. La Paz. De ahí te pasa. Me he cantado con un director que se llamaba Carlos Tirado, que si no lo conocéis... Sí. Bueno, y aparte de teatro también haces fotografías y vídeos y además en la nueva fotografía. ¿Desde cuándo haces fotografías? Pues mira, a mí, no voy a decir, siempre me ha gustado la fotografía porque antes lo he ignorado completamente, pero no sé si fue por... acabando tercero de la ESO o así, el verano de tercero a cuarto de la ESO. Mi tía me prestó la cámara, empecé a hacer fotos y la verdad que me encantó. Y... Bueno, hubo un concurso. Me presenté al concurso, un concurso de cortometraje. Me presenté al concurso, era sobre el maltrato. De lo que luego vamos a hablar. Sí. Bueno, lo voy a decir. Es que... Es la historia. Gané el concurso y me regalé. Bueno, tenía 500 euros en material informático. Lo invertí en una cámara y esa es mi cámara que llevo a casi todos lados y con la que hago todo. Y con eso empecé ya más a hacer la fotografía. Al principio, como todos empezamos, no tenemos ni idea. Vamos creciendo, vamos creciendo. Yo tengo un montón, millones de cosas que aprendí, que yo no soy profesional, que yo soy un... aficionado que le gusta la fotografía y ya está, ¿sabes? Y nada, pues sigamos creciendo. Entonces te haces como, por ejemplo, en realidad con la cámara, como hobby y ya, pues, te dedicas a hacerlo ahora o, ¿sabes en proceso también? O sea, te dedicas, o sea, ganas de ir al concurso o... Sí. O sea, ganas dinero con algunos trabajos que hago. O sea, haces sesiones de fotos. Sí. Que eso, yo al principio, pues no... O sea, al principio, obviamente, no... Era poner enredada. Era poner enredada. La gente, oye, te hago fotos, quiere que te haga fotos. Hasta que ya, eso, me quitaba bastante tiempo. Entonces la gente, cuando me pedía sesiones de fotos, digo, bueno, te hago una sesión de fotos, pero me tienes que dar equidinero porque yo invierto un tiempo que puedo estar invirtiendo en estudiar, porque yo estudiaba mientras hacía fotos. Bueno, o lo intentaba. Y, bueno, empecé a cobrar. O sea, a lo que te iba a decir, la gente nunca me ponía enredada. La gente me dirá que si soy caro, que si es barato, etc. Pues me me ayuda. Yo cobro lo que creo que tengo que cobrar por las fotos que hago. Bueno, al principio he cobrado menos, ahora cobro un poquito más porque yo también, yo que sé, he ido creciendo y tampoco... Y las fotos van mejorando. Claro, las fotos van mejorando y la calidad distinta. Y nada, que sí. Que empecé a no cobrar y ahora cobro. ¿Qué es lo que más te gusta de la fotografía o de cuando haces sesiones de fotos? A ver, siempre me gusta trabajar con gente que sepa posar. Porque eso de tener que decir... A ver, porque es mucho más fácil. Eso de tener que decir, ahora apunta así, ahora apunta así, joder. Bueno, que se coloque y puedas la foto y más rápido todo. Exacto, mucho más rápido, más fluido, se pierden los tipos. Pero lo que más me gusta de las fotografías es evitarlas. ¿Ah, sí? Sí. La edición es lo que más me gusta. Y como el acabado... Me pido. ¿También haces fotos a modelos? O sea, a modelos no, sino a personas con productos. Hay una mosca por aquí, cojones. ¿También haces fotos a personas con ropa, de tiendas, productos? ¿Cómo modelos? ¿Haces fotos a modelos? Sí, sí. ¿Cómo te imaginas que haces fotos de modelos? No son modelos profesionales porque a mí también me ha interesado en plan la fotografía de moda. Y todo empezó porque mi tía dijo que necesitaba así fotos para su tienda, tal. Seleccioné a unas cuantas chicas. Entré a mi madre, claro, porque tenía cabeceto. De todas las edades. Más mateguero. Y nada, pues quedamos, hicimos unos reportajes, hicieron unos vídeos y fueron para la tienda. Sí, porque eso también está relacionado con vídeos sobre, en este caso, personas probando productos y tal, para la tienda de su tía. Claro. Entonces está relacionado con las fotos con los vídeos, como dije anteriormente. Claro, las vestimos con, las vestimos con los... La ropa de... Con la ropa de la tienda de mi tía, Tentación Moda. Y... Y se saca, se promociona y critica. Y lo puso en... En el escaparate. Y luego también se promociona por Facebook, por Instagram. Y no solo hace vídeos publicitarios, sino también sobre celebraciones, ¿no? Sí, bueno, he hecho algún... Hay algún vídeo por ahí sobre una boda, que es lo que he visto yo. He hecho... Bueno, un vídeo de boda solo he hecho uno. Pero también he ido a más bodas a hacer fotografías. ¿Y comuniones y tal? No. Comuniones también he hecho... Bueno, comuniones he hecho una sola. Porque yo he ido... De hecho, me contrataron para una boda. Que no conocía a nadie, que era de un pueblo. Y... O sea, me trataron genial. La verdad. Que no me trataron de comer. Sí. Yo, además... Fui como un invitado más. Porque... Me contrataron unos invitados que yo solo conocía. A dos invitados. Y me... Un vídeo de comeditos, sí, sí. Como un invitado más. Genial. A ver... ¿Tienes alguna inspiración o persona a la que sigues para llegar a hacer esa foto? O con dos tipos de vídeos? O... ¿O lo haces tú como a ti te venga cuando doy? A ver... Hay algunas cosas... Yo siempre digo una cosa. A mí la gente que sabe me ha dicho, me ha dado un montón de consejos. Y yo lo recibo todo genial los consejos que me dan. Porque cualquier crítica constructiva... Viene genial. Pero es lo que yo digo siempre. Yo sigo los consejos que a mí me gustan. Yo... Si hay una cosa que no me gusta. Por mucho que sea lo que se suele hacer o lo que suelen hacer los fotógrafos profesionales. Si a mí no me gusta, yo no lo voy a seguir. O sea, yo voy a seguir los consejos que a mí me dé la gana. Pero que me encantan las críticas. Constructivas siempre. Me encanta. Pero tiene alguna persona. Si. Y luego tengo a... Por ejemplo, hay dos fotógrafos, uno americano y otro español, que me encantan sus fotografías y la verdad es que me fijo mucho en esas. Por ejemplo, Rubén Martín es un fotógrafo español que hace unas fotografías que... Es que me flipan. Es que me flipan su edición, los modelos y los modelos que coge. No sé dónde pondremos la fotografía, pero habrá fotografías suyas por aquí o por allí, no sé. Por el lado. Para que las vayan viendo. Y... También otro americano que se llama Brian Slav, que también me encantan las fotos que hace. Y los modelos que coge y todo. Y lo que es ya tuyo al final. Si. Lo que es natural. ¿Eso? ¿Que lo que es? Claro. A ver, yo no me suelo fijar... En los vídeos no me suelo fijar en nadie. No tengo así ningún... Una persona que seguir. Claro. No tengo una persona que seguir. Y si sigo los consejos de un amigo mío que me... Que me enseña un montón de cosas de este tipo, que se llama Juan Basque. Pero... Pero no me sigo de nadie, ¿no? Si pensáis que todo esto es lo que hace, no. Él sigue haciendo más cosas. También hace cortos. Y ya nos ha contado un poco pues la historia de cómo empezó por lo de la cámara, el concurso y demás. Que ganó un premio. ¿Sobre qué era el corto que ganaste el premio? Pues el concurso era sobre violencia de género. Pero teníamos que hablar sobre la violencia de género. Y... Bueno, yo cogí a mi madre como actriz principal. A otros que era la Tomás Acosta. Y dije, oiga, ¿cómo vamos a hacer esto? Fue mi primer corto, claro. Yo además, si lo veis... Bueno, creo que ya no lo podéis ver por unos asuntos. Pero... Si lo habéis visto, habéis ido viendo la progresión porque de ahí todavía no tenía ni caga y estaba empezando. Pero aún así, yo lo he visto y está súper bien. Y además, ese corto fue rondando por todo el instituto, todas las casas lo iban viendo. Que fue muy sonado, por lo menos aquí. Claro. A Madrid no ha llegado. No, pero digo en el instituto nuestro. Sí, en el instituto nuestro. Sí, eso fue muy sonado y todo muy bien. A mí me gusta. Estaba diciendo a la gente, ¿han puesto tu corto en mi clase? No sé qué. Y yo... Que me cuento. Y luego has hecho más, ¿no? He hecho... A ver, he hecho varios vídeos, pero cortometrajes, cortometrajes he hecho tres. Desatado, que fue el corto de violencia de género. Alma, que es un cortometraje que trata sobre un hombre que tiene Alzheimer. Que se lo dediqué a mis abuelos que fallecieron y se lo dediqué a ellos. Y... Eso se está ahí, lo tenéis que ver. Y... Ehm... Entierro prematuro, que es una versión de un relato de Donald and Boy. Que también es una adaptación que hemos hecho. Todo fue por un trabajo de clase, pero... O sea, fue un trabajo de clase de unos amigos mí. Y yo quería... Eprimirlo. Quería exprimirlo porque... A ver, la nota no era para mí, pero aún así yo quería exprimirlo porque... Ya que no era para mí... Ya que no era para mí... Bueno, aunque no era para mí, digamos... Mmm... Yo quería currármelo y salió algo bastante curioso. Además... Sin ser corto ni nada, pero otro trabajo que ha hecho... También ha sido... Un trabajo de clase también ha sido vídeo. Sí. Vídeos currados con su disfraz, con sus cosas... Me han buscado un sitio aquí... Sí. También hicimos un... Un corto del relato de... O sea, del mito de Berfeo y Euridice. Lo hicimos para latín. Que tampoco... Nada del otro mundo, pero yo qué sé. Pero que se lo curra, vamos. Que... Con trabajo y eso, pues va... Pues sigue... Pues ya, mejor. Yo... Lo que... Vamos, que seas muy sincero. A mí me pone... Que también... Yo qué sé. Me gusta currarme los trabajos en general, pero... Se podían hacer cortometrajes. Nadie hizo ningún cortometraje. Y yo digo... Coño. Uy. Esto se me da... Esto... Se me da bien. Pues vamos a exprimirlo y... Que nos pongan una buena nota. En latín. Y no. Coño. Pues era la máxima nota. Que se podía poner. Y se me... Un beso. ¿De qué te gusta hacer los cortos? ¿Tienes... Como en... ¿Te gusta fumar la comedia? Pues... El corto... Si vas haciendo de terror... Es que... Es que... Tú te metes en una cosa muy horda. La verdad que sí. Haces cosas de terror. Eso es muy difícil. Bueno, a ver... A mí me inspira un montón la música. Yo a lo mejor... A lo mejor me da una época. Por una música... Por ejemplo, a mí hubo una época que me dio... Una de mis bandas sonoras de película fue Amelie. Es Amelie. Acabamos súper mal. Que lo sepas. Madre mía. Qué tía más subnormal estás tú. Y... Yo... Yo escuchando Amelie... Me... Como que me inspiraba... Me inspiraba cosas y me inspiraba ideas. Pues yo escucho una canción... Y a lo mejor me inspiraba una idea para un corto. Porque... Me parece que la... Música es muy, 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 muy... Es la ciencia, ¿no? Sí. Para mí... Creo que lo más importante... A la hora de hacer un cortometraje, un largometraje... O cualquier vídeo. La música es fundamental. Y... Yo me inspiro mucho de eso. Así que no tengo a lo mejor una idea fija... Sobre algo. Estás pensando en canciones de miedo porque... No, ya lo escuché en su día. Así que me inspiraba más en... Música de terror. Y cortometraje de terror y tal. Pero eso, que no tengo ninguna idea fija y ni hay nada que me guste más que otra cosa. Sí que es verdad que no se me da bien... O sea... Yo tengo buenas ideas en ese sentido. Puedo hacer buenos guiones pero no soy buen dialoguista. ¿Sabes? No... Por eso necesito ayuda en eso. Si alguien haya un dialoguista por ahí que quiera colaborar conmigo se lo agradecería. Y esto es un pequeño resumen de todo lo que hace Dani. Porque hace muchas cosas y ha sido un breve resumen en este vídeo. Ah, y también quiero reivindicar una cosa. He visto mucho... Muchos fotógrafos de mi edad. De mi edad. Incluso más... Más pequeño. Que hacen muy buenas fotos. Mejores que yo. Mil veces. Pero... Argumentan que los que están empezando... Es verdad que hay algunos que están empezando. Que están un poco... Que se crecen mucho. Que ya ponen en sus perfiles... Eh... Fotógrafos. No sé qué. Y claro... Acabas de empezar. Vas de la nube. Pero... He escuchado a otros fotógrafos. Que hacen muy buenas fotos. Y que ellos lo saben. Eh... Diciendo... Eh... Que la gente que está empezando. Que vaya mierda de fotos que hacen. Vamos a ver. Bueno... En ningún momento... A mí se me ocurriría decir... A una persona que está empezando... Vaya mierda de fotos que hacen. Porque cuando yo empecé... Y cuando tú empezaste... Hacíamos una foto de mierda. Dejemos que los que están empezando... Crezcan como hemos empezado nosotros. Y no tenemos que criticar. Lo que alguna vez nosotros hicimos. Estoy de acuerdo. Mis primeros vídeos son una mierda. Estoy intentando mejorar. Mis primeros vídeos también. Y no pasa nada. O sea... Claro. Hay que ir creciendo. O sea... Tú puedes hacer una crítica constructiva. Con la que... Con la que decía al otro. Que vaya creciendo. Y le vayan enseñando. Críticas constructivas. Una crítica constructiva. No es... Tus vídeos son una mierda. Tus fotos son una mierda. Deja que crezcan. Que se hagan hueco. En el mundo de la fotografía. En el mundo del vídeo. Y si ellos hacen hueco. Pues a ellos lo hacen por hobby. Le gusta y... Claro, también. A uno hace lo que quiere y lo que le gusta. Obviamente tú estás en el derecho en... Tú estás en el derecho de decir... Tu opinión libremente. Si tú quieres decir que es una mierda. Es una mierda. Pero no argumentes que es una mierda porque está empezando. Eso no. Porque está bien claro que la gente que está empezando. No... No es profesional. No es profesional. No sabe... No sabe... No sabe nada. Así que... Y está. Era mi única reivindicación. Por lo demás. Está desahogado. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Gracias. Y dadle a me gusta y suscribiros por aquí. Y aquí tenéis el canal de Daniel de Youtube para que os paséis a verlo. Y nos vemos la semana que viene. Esto entonces... A ver. Y hacer así. Tín. 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 Tín.